¿Qué es la perspectiva de escrito? Nos polarizamos porque es mucho más fácil gritarle a quien no está de acuerdo con nosotros y unirnos con quienes sí están de acuerdo que sentarnos a conectar con esas personas. Estamos celebrando, nos celebrando, nos estamos conmemorando. Sí, eso no es un punto de viol, es una celebración, pero estamos conmemorando 20 años de la asesina de Jaime Garzón. Y ya vamos en una tusa larga. Y no es una tusa que solamente habíamos hecho quienes admirábamos profundamente a Garzón. Mucha gente que ni siquiera alcanzó a verlo vivo, sufre las consecuencias de una polarización que en gran parte nació con su asesinato. Que en gran parte nació porque él, que durante mucho tiempo se dedicó a reunir a personas que estaban en polos opuestos de la política, para que se sentaran a hablar, a conversar. A ex guerrilleros como generales del ejército, a conservadores como comunistas. Él que se dedicó a tratar de limar a través de la conversación, que finalmente es lo único que tenemos o lo único que nos debería quedar a través de la conversación. Tratar de unir al país, tratar de zanjar esas diferencias y de limar los bordes de un país que no se entiende a sí mismo. Pues nosotros deberíamos recordar que cuando muere una persona que está buscando hacer eso, cuando se instituye el miedo a hacer reír a la gente. Cuando el miedo empieza a campear, uno mismo olvida la raíz de aquello que antes retaba el miedo. Entonces la primera reacción de una persona, cuando ve que a alguien a quien quiere le hacen daños, pero ¿por qué se dejó? Y eso es una reacción de miedo más. Cuando sacaron los puros creyentes de la parrilla de señal Colombia, mucha gente lo que me dijo es como... Bueno, pero es que usted sí le está muy duro. Y yo es como, ¿y qué? Es mi derecho. ¿No están mamados de pedir disculpas por ser de izquierdas? ¿No están mamados de pedir disculpas por ser quienes son, de pensar lo que piensan? Si ustedes fueran un niño uribista, una familia antiuribista, ¿deberían pedir disculpas por ser uribistas? No. No. No en absoluto. O por ser de derechas, porque es que el uribismo no es la derecha. El uribismo solamente parte de la derecha, es una fase con la que están pasando. Y todo eso está inscrito en códigos emocionales, más allá de los racionales. Todos ustedes se hacen los que votan inteligentemente. Yo también. No eres el primero que está ahí debatiendo hoy, sí, no en el debate que he articulado. Antes del primer debate ya teníamos nuestro candidato. Ya sabíamos por qué íbamos a votar. Y teníamos nuestras opciones además para la segunda vuelta. Y los que no lo tenían, nos lo montó Semana. Que a Semana le encanta ponernos agenda. Entonces, Semana nos sopló desde abril del 2018 que si pasaba la segunda vuelta Petro perdía. Eso ya lo sabíamos. Y en esas nos la pasamos construyendo un país a duras penas. Un país que afectivamente está muy mancillado. Y por eso decide servir acá a Colombia. Porque yo pienso que una persona que se ve abocada a ir a terapia, a enfrentar estos problemas y tiene un patrón de maltrato y abuso con su clase dirigente como la tenemos nosotros. Una relación de codependencia en nuestra clase dirigente. Solamente porque fue la que de pura chepa terminó con una república en las manos. Un grupo de hacendados. Esto no cambia. Un grupo de hacendados que hace 200 años logró sacar a los españoles buscando no pagarle impuestos al virreinato y a la corona española y terminó sacando la corona de paso. Y dijeron, bueno, ¿a qué carajos hacemos? Dieron, no, pues importen este país de Francia. Y que se convirtió en una república aristocrática. Lleva cobrando unos 200 años esa independencia que para la gran mayoría de la gente fue simplemente un cambio de patrón. Un cambio de amo. Que no trajo mayores consecuencias positivas. Y en nombre de ese amor, como lo reportaba El Espectador, en nombre de ese bien que nos hicieron, de esa liberación, llevan maltratándonos desde entonces. Pero para un victimario se necesita siempre una víctima de Colombia. Por miedo y por resiliencia y por lo que sea, decidió ser esa víctima. Y somos, para que no se lo tengan que leer, la esposa maltratada de nuestra clase dirigente. Y ahí estamos, ¿no? Y pensamos que va a cambiar, ¿no? Cada cuatro años, no, este es distinto, este es más como de perfil académico. No, este es más como liberal, ¿no? Esta es la promesa del liberalismo. Algo de Cito López Míquez. ¡Tac! Bueno, no, y si cogemos este mani, ¿no? Que es como de dativada, que no es como tan clase alta, que es este turba y ¡tac! Y después, no, bueno, y este que es como poeta es como el vitrín. Y cuando no fue, él fue plazas. Y así vamos. Este se cuidó mucho las uñas. Este es una... Y somos esa persona que siempre tiene una pareja distinta, pero siempre es la misma pareja, ¿no? Tenemos un patrón. Un patrón del mal. Y así vamos, ¿no? Y en diciendo esto, a los 25 minutos de haber empezado a hablar, acabo para que hagan las preguntas que quieran. Muchísimas gracias por venir. Y ojalá se animen a comprarlo, ojalá se animen a leerlo. Ahí está en esa mesa y ya, quedo atento a lo que ustedes quieran preguntar. Incluso si no es sobre el libro, también tenemos media hora. Creo que vamos a quedar con una oscuridad. ¿Lito? ¿Pues algo por mi creencia? Bueno. Soy físico. Explícanos un poquito que entiendes, o cómo entiendes tú la anarquía y cuál es ese modelo como que tú sueñas vivir así, y el paraíso idílico de la anarquía es como para ti, pues eso es como el Estado sin Estado, pero ¿cómo? Hay muchos. Yo soy más pegado de las teorías de Kropotkin, que es un ruso que se pegó mucho de un descubrimiento darwiniano, que es muy bello. Y es que a nosotros nos han enseñado muy mal darwin, a nosotros nos enseñaron, y vivimos sobre la idea de que la competencia es la verdadera virtud de la evolución. ¿No? Se la pasan hablando de la supervivencia el más fuerte, y le hablan también sobre la competencia, ¿no? Y la selección natural. Bueno, pero la verdad es que el primer error es la generar la supervivencia el más fuerte. La palabra en inglés es survival of the fittest. Y fittest, a pesar de lo que pasa en Instagram ahorita, no quiere decir ser el más fit, sino adaptarse mejor. ¿No? Quien es más elástico, quien es más capaz de adaptarse a las circunstancias, al medio y al sistema en el que vive, es el que sobrevive. Y no es la competencia, no es tanto la competencia, porque la competencia se ayuda y cumple un papel y es necesaria, sino la cooperación, e incluso la competencia como una forma de cooperación la que permite la evolución. Entonces, ¿cuál es el gran descubrimiento? Hay muchos, pero digo, el gran, gran descubrimiento de Darwin, el que ha ido Chala, son los atolones. Entonces, ¿qué son los atolones? Los atolones son unos islotes coralinos que se van formando a partir de la existencia de unos animales que se transforman al morir en minerales. Es una locura. Los corales van pegándose de otros corales y hacen gigantescas formaciones de arrecifes que se convierten en ecosistemas. Se vuelven salacunas de muchas especies, salas de alimentación para los peces pequeños que comen un plantón, y para los peces medianos que comen peces pequeños, y posteriormente para los peces grandes que comen peces medianos, y así. Y empieza todo a girar y a ser parte de un sistema. Entonces, el anarcooperativismo, parte de esa fase, en una visión un poco muy del siglo XIX, obviamente adaptarlo sería muy complicado. Por eso digo yo que muchas veces el anarquismo sirve más como un aporte, ¿no? Yo sé que muy difícilmente llegaremos allá, y el mismo Chomsky dice, y yo le creo, que uno debe participar del sistema en el que vive para tratar de hacerlo lo mejor posible. Es decir, yo voto, no necesariamente voto por candidato de izquierda, mi candidato a elecciones fue de la calle, porque me parecía el más sensato, porque me parecía el que menos hacía un uso desmedido del poder. Esa era mi percepción, y por eso dije, me parece que en ese sentido, un liberal de conciencia es mucho más sano que cualquier otro tipo de candidato. Pero entonces, ¿cómo lo planteaba Proporti? Bueno, pues a partir de los gremios. Es decir, todos tenemos algo que dar y todos necesitamos recibir, y en ese sentido, la oferta laboral siempre va a estar, siempre va a ser útil. No existe esa idea de que hay unas carreras que sí sirven y unas carreras que no. Y la organización en sindicatos y en gremios debería propiciar una cooperación entre los mismos gremios y después entre los gremios por sí. Y eso debería construir una coordinación. En la práctica, para mí, tantos años de gobiernos hegemónicos deberían partir de una base sencilla, y es comprender que quien coordina o quien lidera también está haciendo un trabajo. El problema es que en países como Colombia, la gente aspira a ser líder para no tener que trabajar. ¿No? Todo el mundo aspira a ser jefe para no trabajar, y nosotros hasta en nuestros chistes hablamos de los jefes como la gente que no trabaja. Ay, yo quisiera yo vivir, ¿cómo no? Como el hijo de puta. No te gusta nada más, ya te digo, no, no. Uno tiene en su cabeza que eso es, y la coordinación no necesariamente es eso. Entonces, un gobierno hegemónico debería funcionar más como un gobierno de camildos, o como un gobierno de ministerios, que como un gobierno de demonías. Entonces, ahora, pónganlo en práctica, yo sé que es difícil. Y esa es un poco la utopía del anarquismo, lo que pasa es que eso ha cambiado y tiene, no, hay crudonistas, hay vacuninistas, hay crudoninistas, hay crudoninistas, y eso va creciendo y creciendo. Pero hay una base para mí, y por eso el gran aporte que le hace el anarquismo como idea a la sociedad, y que te puede servir a Colombia mucho, es el bien más preciado que nosotros tenemos es la libertad. Y hemos construido un país que privilegie el poder por encima de la libertad. Existencialmente, eso es muy valioso, o puede ser muy perjudicial. El hecho de que tengamos un país que se alinea con los matones para que no lo matoneen, como hacemos nosotros, es un país que le dio rienda suelta al poder y que regala su libertad por cualquier cosa, por seguridad. Yo sé que la seguridad nos importa, yo sé que es importante no sentirse violentado, pero vivir con miedo a que le roben a un celular, es infinitamente peor a que le roben a un celular. Se los juro, vivir con miedo a perder el televisor, es infinitamente peor a que se le roben el televisor. Entonces, vivir con miedo a que lo roben, vivir con miedo a que nos violenten dura toda la vida, y que nos violenten dura lo que dura esa violencia, y lo que duramos nosotros en sanarnos de eso. Y ya. Entonces, configurar a partir del miedo y configurar sin tener en cuenta el valor de la libertad, es algo que se ha perdido y yo pienso que el anarquismo puede devolverlo. Creer, una vez más, en que tenemos que educar individuos fuertes y dueños de sí mismos para configurar comunidades verdaderas en donde la gente entienda a qué pertenece, a dónde pertenece y qué puede aportar, es un aporte que puede traer el anarquismo. Entonces, claro, esto es decir que nunca jamás se instituya. A mí me gustaría simplemente hacer un experimento. En algún momento lo hubo, por eso las asociaciones anarquistas, si ustedes conocen a un anarquista, tenles un regalo el primero de mayo, Día Internacional del Izquierdista. Las asociaciones de anarquistas se dedican a ponerle documental sobre Cataluña en los 30s a la gente, como a masticar una nostalgia del único momento que tal vez pudo decir, no importa, sí, yo pienso que vale más lo que puede hacer uno en este momento como individuo en una sociedad y las lecturas que se puedan hacer desde ahí, creo que con eso y si logramos crecerlo y si logramos amplificarlo vamos a tener ya bastante tiempo. Buenas tardes, quería preguntarte el libro, si yo lo leo me siento igual que aquí escuchándote a ti o en qué lenguaje está escrito. Está más o menos escrito así, pues está escrito, uno nunca puede escribir completamente como habla, tiene menos groserías, tiene eso sí, muchos pies de pátina. Entonces, claro, como yo no iba a hacer un ensayo con bibliografía y quería poder hablar como yo hablo, que es lo que mi familia llama un cuento camargo, que es precisamente un cuento lleno de tangentes, como habla la familia de mi mamá que se ha pedido un camargo. Entonces, yo todo el tiempo estoy diciendo, no estoy sacándole ramitas a el cuento, entonces yo quería poder escribir como yo hablo y la mejor manera, y eso no es idea original mía, sino de un escritor dominicano-americano muy bueno que se llama Yulot Díaz, que si lo pueden encontrar por ahí, cómprenlo. Él escribió una novela que se llama La vida breve y maravillosa de Oscar Guao. Y el tiburio está lleno de pies de páginas, y en los pies de páginas le permiten contar un cuento principal, y en los pies de páginas contar otra historia, que también es maravilloso y que uno necesita tener como referencia, pero además hacer comentarios sobre la misma historia. Él usa el pie de páginas de una manera muy lúcida, yo quise hacer lo mismo, no sé si lo logre, pero me permitió en esa manera poder hacer muchos más chistes en los pies de páginas que en la estructura del libro, porque yo cuando escribo soy muy serio. Que eso es otra cosa, y es que cuando a mí me llamaron de planeta, me dicen, ay, tú que eres todo chistoso. Y es como, eso es complicadísimo porque no hay nada que lo bloquee a uno como diga algo chistoso. ¿No? Venga, diga algo chistoso. ¿No? Y son todos líderes sociales. No, no es incapaz de decir nada chistoso. Entonces, puesto de frente a eso, lo que decidí fue derivarlo así. Sí, pues digo, espero que sí, pero sí está pensado muy para hacerlo mientras yo hablaba, y está fragmentado para que se vea como yo leo. O sea, yo leo cuando me da el tiempo, sentado en sitios mientras me sirven la comida, en un bus o en un taxi, y en el baño. Entonces, yo quise hacer un libro de baño. Sí, que es un libro que uno puede abrir en cualquier página y tiene fragmentos pequeños. Entonces, por eso es un libro que, ay, esto suena súper serio, no es tan serio, pero es un libro que aspira hacia el taxonómico, es decir, a dividir un problema en muchas partecitas y a realizar cada una. Porque además a mí me servía resolver eso así para creerme el cuento de que podía escribir un libro. Porque uno tiene que hacer un... Oye, ayer que he escrito un libro, entonces ustedes sabrá que uno requiere de una fuerza del ego, ¿no? Ojalá el ego termine por suprimirse, ¿no? Es necesario, pero uno sí necesita creerse en el cuento de que uno puede escribir un libro para escribir un libro. Por eso, a la hora de presentar el libro, cuando ya se acabó ese pico de adrenalina que uno tiene que generar, uno como que no se la cree. Yo ya he aprendido a reducir esa parte del drama que supone presentar un libro, pero las primeras presentaciones estaban llenas de explicaciones. De hecho, yo siempre empiezo diciendo como, yo nunca me sentí capaz de... Es verdad, pero uno tiene que meterse en eso. Y la manera en que yo logré como ordenarme y llenar un archivo de Word, con ideas más bien claras, fue haciendo algo muy fragmentos. Santiago, una pregunta más como petición de spoiler del libro. Bueno, el otro día estábamos escuchando a William Spina y él decía como que él se enamoró de Colombia y de la historia de Colombia cuando se fue. O sea, que viéndola de lejos, la vio bien. Entonces, la pregunta es que no sé si se responde en el libro ¿qué tal si nos sacan a todos para que esto nos adicione? Pues, nosotros tenemos un problema ahí que está... Es decir, no es difícil que todos los colombianos aspiremos a eso. El problema es que hay maneras de aspirar a... Yo creo que es al contrario. O sea, yo entiendo obviamente lo que le pasó a William Spina, pero eso es excepcional, ¿no? La verdad es que no hay nada más colombiano que negarse a ser colombiano. De hecho, yo tenía muchas ganas de hacer un capítulo, yo lo propuse, pero no ganó en elecciones la historia de mi vida. Que era un capítulo sobre Miami, ¿no? Porque me parece que Miami es un símbolo patriónico oficial, que era el tema de los pueblos cruellos. Entonces, Miami es perfecta porque la clase alta, ¿no? Muerda del asco de este país de manteca. ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos a Miami! Yo, perdónenme, cuando yo hablo de clase alta, ustedes, por favor, pómenles el tema manisal en YouTube. Solo hay que borrar en cachaco. Pues, sincero que sí, salto con los cachacos. Que se jodan. El caso es cierto. Yo me decía, Miami creen que existe la gente que hay tanto maldeco, con tanta inseguridad, caray, de esta corrupción. No, vámonos de acá, carajo, de menos corren los impuestos. ¿Para qué? En gran parte hay tantos izquierdistas de clase alta que son los primeros que se dan cuenta de por qué no sirven en absoluto pagar impuestos en Colombia. Entonces, ¿cómo? ¿Y por qué? Entonces, sí. Deciden irse, ¿no? No tienen ni que aprender inglesa. Que maravilla, se están llenos de cubanos, carajos. Y no como ustedes. Pero vamos a Miami. Y empiezan a comprar ahí. Entonces, la gente de Strato 6, pero de clase baja, dice, vámonos para allá. Me refiero yo a los narcos. Entonces, empiezan a ganar un montón de plata. Y empiezan a salir y por algún lado tienen que hacerlo. Y no quieren tener que aprender inglés. Le digo, pero es que el negocio es tan tierno. Entonces, no es como, bueno, lo metemos a... No, vamos a Berlín. Y a los seis meses vamos a... Entonces, dice, no, por Miami. No es otra salida, por Florida. Es una ruta. Entonces, dice, no, pues vamos a Miami. Llega Miami. Entonces, eso, como pasa normalmente con el lavado de activos, abarata un producto. Razón por la cual la clase media dice, vámonos a Miami, ¿no? ¿Ya viste cómo están los pasos de Miami? Que además, que además tiene una cosa hermosa y es que no hay nada como ponerle un bouncer a un bar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al catolicismo? El catolicismo es un bar sin bouncer. Cualquiera puede entrar, casi nadie quiere. Entonces, más la gente se sale y se hace evangélica, y bueno. Bueno, entonces, es un poco como, hay un bouncer. Nos tienen que aprobar, nos tienen que dar una visa. Y no tenemos que aprender inglés. Entonces, no, y ese mal, tenemos que aprender inglés, ya llegó a nuestros cines y es terrible. No, es horrible. Daniel Day-Lubis dice que la voz, ven, cuento camarón, es la huella digital del alto. Y nosotros estamos perdiéndonos de eso en un 70% porque nos dejamos meter cines a un lado. ¿Para qué? Bueno. El caso es que, para un 3 de minutos, es ese mal. Y como se va a la clase media, se abarata más. Y la gente que vive en el municipio más grande de Colombia, que se llama la inmunda, dice, bueno, ya nos alcanza, ¿no? Entonces, mañana. Y se vuelve una ciudad más de Colombia, como una ciudad más de cualquier país latinoamericano, pero además nosotros nos empeñamos en traernos Miami. En Manizales les pasa menos. Pero si ustedes revisan, hay una zona en la ciudad que parece un poco miyaminense, ¿no? Poquito. Bogotá, ¿no? Tiene unos centros de negocios que uno dice, pero Miami, ¿no? ¿Cómo me hace que pareja? ¿No? ¿No ve cómo se llama? El mío. Barranquilla, ¡buah! ¿No? Boca Grande en Cartagena. Es Miami. Entonces nosotros tenemos una ligazón con esa aspiración y como Colombia es un país tan aspiracional. Entonces yo digo esto de Miami es porque yo sé que hay tanta gente aspirando a salir que no sé si la fórmula de William Ospina dé resultado de manera universal, ¿no? Pero sobre todo porque yo, hablando desde mi posición del neo-Walter Rizzo, que ya me va a tocar pagar de derechos, ¿no? Siento, me dicen que están mansizando mi nombre, Santiago. ¿Quién sos? Entonces yo desde esa posición de Walter Rizzo pienso que eso que nosotros llamamos patriotismo, o eso que nosotros llamamos amor por la patria o por el país, en realidad es amor propio. Es amor propio que nosotros no hemos conseguido. Y como no nos amamos, tenemos una relación con gente que no nos ama y nos maltrata. Y como no nos amamos, pues no respetamos eso. Y un poco los críodos buscaban reducir la brecha de vergüenza que nosotros sentimos de ser colombianos. Y sobre ese problema también nace el libro Acaba Colombia. Sobre cómo es que no hay una forma de enamorarse de uno mismo, ¿no? Uno maquillándose no se ama más, adelgazando no se ama más, vistiéndose mejor no se ama más, consiguiendo un mejor puesto no se ama más. Uno se ama mejor y se quiere más, queriéndose más. Yo sé que la fórmula más estúpida es un gran validazo, pero es así. Uno no tiene por qué hacer un esfuerzo para. Solamente. Y mientras eso se logra, por puro amor a uno mismo, uno tiene que respetar el sitio en el que nació y conocerlo. Y solamente se ama lo que uno, se ama lo que se conoce, ¿no? Y volvemos al comienzo de esta charla que yo empecé. Nosotros repitiendo que queremos algo no lo estamos queriendo, lo estamos idealizando. Estamos queriendo un cascarol y estamos poniendo ese ideal nuestro encima de algo que no es lo que nosotros pensamos y que no es lo que nosotros creemos. Entonces estamos haciendo, ¿qué? Pues Colombia Magia es el Magia. Ya un sábado de sobra, ya con una María. No, a nosotros nos parece fantástico Colombia Magia es el Magia. Perdón, si hay alguno de ustedes que se esté repitiendo charla, les tengo que repetirse el cuento, pero claro, uno ve Colombia Magia es el Magia y sale con la convicción de que Colombia es lo máximo. Es decir, no me malentiendan, Colombia es lo máximo, es que Colombia está muy jodida, pero es lo máximo. Pero uno ve y uno piensa, hey, ¿por qué todo sale tan mal si este país es tan chimba? No, pues claro, porque en Colombia Magia es el Magia y no hay colombianos. A ver, el día en que a mí me sale el video de la gente con la luz en Transmilenio, ¿no? El macho alfa de este especial atraviesa corriendo hacia la Caracas de Bogotá, acompañado de una manada de seguidores, logran coronar. Uno parece tropezar, pero al final no. Ese es un llamado que es mal, más conocido como el servicio al cliente del gobierno. Responde al PQR de esta multitud de una artesía. A ver si con ese documental, ¿no? De pronto nos damos cuenta de cómo es que funciona el ecosistema del país. Y nosotros vivimos mucho en ese país de papel, ¿no? Prestan vino, presta Néstor, y no nos ponemos en la tarea de asimilar, ¿no? O bueno, otro cuento de los puros trios. Néstor López le dice una cosa que me parece que es muy buena, y es que los símbolos patrios son como la mamá de uno, no los símbolos patrios oficiales, el himno, la bandera, ¿no? Que si a uno le parecen feos, uno le churseó a la mamá de uno y le parece que es fea. Uno no le paga una cifra plástica. Bueno, pues uno no es tan piro bodenio. ¡Miren, mamá, papi! Nunca nadie. ¿Por qué? Pues porque es una relación que está mucho más allá de eso. Oye, quiero a ver si ustedes lo han hecho, por favor, háganse ver, porque tiene un problema muy grande. Recapaciten. Entonces, sí, entonces, no es tanto querer cambiar el escudo, ¿no? Cada tanto hay un congresista que dice, vamos a pasar un proyecto para cambiar el escudo, porque es que papi Tujo ya no vive acá, entonces se corró rojo, ¿qué? Y entonces las cortocopias, porque ya se apagó el oro, entonces también ponemos un logo de la Globoda Shanti, y además vamos a leer, y el diapacenismo no está ahí, y es como ver, y si cambiamos el país para que parezcamos el escudo, yo no recuperemos Panamá, ¿no? No importa. Y eso sí que se parecía en Miami, pero digo, ellos sí lo lograron. Entonces, no, y si cambiamos el país, ¿no? Para que se parezca un poco más, y si simplemente asimilamos que ese es el himno que tenemos, y de paso que ese es el país que tenemos, tal vez aceptándolo, ¿no? No, no debemos un poco desahogar esa vergüenza, esa ansiedad y esa presión de ser colombianos que tanto a mí nos hace. Bueno, tenemos nueve minutos, podemos dejarlo aquí. O si tiene otra pregunta, nos queda la pública. Aprovecha el saldo de inventario. Hablemos de las elecciones regionales que se ha decidido en octubre. ¡No estoy votando! No tengo la menor idea. Pero usted ya había dicho que... Claro, pero Luis Ernesto Gómez se alió, con Claudia López. ¿Es por acción de la que lo ha pasado? Pues es que Claudia López dijo, no, vamos a hacer esta alianza sobre estas bases, llegamos a estos acuerdos, y le hizo la Claudia Lopada de firmar acá, y salir furiosa a decir todo lo contrario acá. Y fue como... No. A mí me... Mira, a mí no me gusta Claudia López. A mí no me gusta como candidata. Me parece una vieja muy berraca. Pero, a mí me parece que ella se encargó de ser la piedra en el zapato de la compañía de pajarro. Yo nunca he sido pajarista. ¿Qué hacía esa cosa? Pero, me parece que... Me parece que... Bueno, pero en cambio, siempre he sido roblevista. Pues porque me gusta la gente que hace la tarea, más allá de cualquier otra cosa. Me parece que Claudia López se empeña todo el tiempo en sabotearse y en contradecirse. Y me parece que eso siempre termina por acabar con los acuerdos. Entonces, a mí, lo que yo siento es que nosotros en Colombia no tenemos... Cada vez tenemos peores candidatos porque no nos hemos esforzado en hacer una política de colectivos. ¿No? Entonces, tenemos un líder político que anula las colectividades convirtiéndolas en cultos. No es sin nombres. Tenemos otro líder político que acaba con cada coalición que hace. Que arma colectivos y alianzas entre partidos y las acaba él en nombre de su propio ser. Y tenemos una tercera polarización y no se llame el engaño. Que es la polarización de quienes se declaran a Dalí desde la anticorrupción y de las buenas maneras. ¿No? Y cuando uno está en una nube moral, polariza. Y como nosotros no nos hemos esforzado en generar colectivos y el Partido Constitucional y el Partido Liberal son con las aristocracias europeas que apuntan a hacerlo entre primos y tienen hijos idiotas. Cada vez más idiotas y cada vez más albinos y cada vez hemofílicos y cada vez con más colas de chancho. Pues lo que tenemos es los políticos que ustedes ven. Un poco de hijos de primos ególatras y despotas aspirando a convertirse en la voz de una gente a la que sistemáticamente desconoce. Entonces Bogotá es muy complicado porque la polarización en Bogotá está demasiado alta. En eso Claudio López tiene toda la razón. ¿No? Esa pelea, esa polarización, ¿no? El error está en pensar que ya no polariza. Y el problema no es huir de la polarización, ¿no? Es decir, tenemos que sanarnos sanarnos en general. Hay familias rotas por la política en Colombia. Esa es la cosa más ridícula del mundo porque es que antes del uribismo y antes del antiuribismo uno ya quería a su tía uribista. Ella se hizo uribista después. Así como el sobrino mamerto, los sobrinos mamertos nos hicimos mamertos después. Como mi tía me quería de nacimiento. Yo no tengo ninguna pelea con mi tía y mi tía uribista. Yo la amo y la adoro pero a mucha gente se le olvida y hay familias que deciden no hablar de política en la mesa. Claro, sube medidas sanas para evitar sin problemas pero al mismo tiempo así no se soluciona la polarización. La polarización se soluciona hablando de política y acordando en el desacuerdo porque está perfectamente bien estar en el desacuerdo. Está perfectamente mal llamada la violencia y el odio. Ojo, el discurso de odio no cabe dentro de la libertad porque es una forma de violencia nadie es libre de ser violento contra nadie. Pero los discursos ni tampoco se anulan despreciando y es como ay es que esos polarizadores mal no taca uno entonces tenemos un problema y es que hay unos puntos neurálgicos de polarización en Bogotá que son muy complicados como el metro elevado versus el metro subterráneo que es un ruedo no medio subterráneo claro primero porque es que la obra del metro elevado me parece que es muy poco ambiciosa que está hecha para propiciar que haya más buses de Transmilenio Transmilenio contamina mucho y un problema de buses no se soluciona con más buses y Colombia no tiene Bogotá no tiene un transporte público que sustente transportes alternativos uno no puede simplemente montar en bicicleta todo el mundo tiene que montar en carro mientras más monten en carro pero más carriles de bicicleta improvisados pongan menos espacio queda y si además tenemos un carril de buses la gente se hace invivible se hace invivible entonces eso también es un problema y yo pienso que ya que nos demoramos todo esto podríamos aspirar un proceso mucho más largo pero que inicie la libertad con la construcción y yo siento que Peñalosa hizo ese metro elevado los estudios de ese metro elevado para no hacer el metro en absoluto yo no lo sé esa es mi opinión pero me parece que eso es así y me parece que nosotros estamos metidos en las discusiones loquísimas y que nunca van a llegar a término y que estamos frente a discusiones sobre la vida de las personas que son muy interesantes y que se van a resolver en las elecciones regionales o tal vez no porque tal vez en cuatro años estemos eligiendo exactamente lo contrario y nos la pasemos así volteando la torta y volteando la torta y nunca construyendo eso llegará cuando haya llegado pero en general yo siento y me parece que en Medellín está pasando lo mismo ustedes me dirán que pasa en la inicial es Cali pasa exactamente lo mismo tenemos candidatos serie B primero tenemos mucha gente que no tiene un capital político grande pero que tiene un gran talento para la política aspirando a los consejos eso sí me parece que los candidatos a asambleas regionales a asambleas departamentales en consejos distritales de las ciudades son muy buenos en Bogotá hay unos muy buenos muy buenos y de muchas vertientes está Claudia Calao está bueno está el mismo Luis Ernesto está Diego La Serna está Andrés García Colorado que estaba con Navarro Wolf está Susana Guamal es decir tenemos una cantidad de candidatos que me asustan que se atomice el voto y no queden tantos de ellos como lo merecerían pero la verdad es que tenemos gran calidad ahí y en cambio en lo que deberían ser los candidatos top no tenemos nivel a mí me parece que primero Oliver Turbay es otro practicante aspirando ya vierran lo que pasa Galán no me parece que tenga y tiene unas ligazones de los compromisos políticos no me gusta no me parece bien y Claudia López me parece que ella se encarga todos los días de meterse un tiro en el pie todos los días todos los días todos los días y ella al igual que nuestro otro líder político está todo el tiempo desatando los rudos que ella misma hace entonces me parece que esas conductas erráticas que no buscan generar una política desde la colectividad es lo que nos daña y eso además va en contravía de algo que ella misma estaba planteando pero que me parecía el punto más bobo de la consulta anticorrupción es decir la consulta anticorrupción era buena hasta cierta medida era importante pero hubo una cosa a la que yo le voté que no y es precisamente por lo mismo ellos planteaban que un congresista debía salir terminados los tres periodos de ejercicio que una persona solamente podía ser como congresista 12 años y por buenas que sean las intenciones de ese punto me parece que ese no es ese no es el asunto ¿no? si uno porque es que las maquinarias electorales no funcionan así si uno saca a un Gerlein o si uno saca a un Musa Bezaíde o si uno saca entra el primo ellos tienen esa curul no importa de quien sea en cambio un tipo que haga la tarea como Robledo o como Mocos o como el que a ustedes les guste ¿no? saliendo a los tres ya se ya se acuerdan a los tres a los tres periodos es perder una persona entonces claro yo sé que ellos están aspirando algo que la misma Claudia no está encarnando en este momento y es una política en donde los políticos aspiren como los terapeutas a ser prescindibles a poder salir y que haya otro y eso es lo que necesitamos tener partidos que se conviertan en escuelas del servicio público si eso tiene una orientación ideológica está perfectamente bien no importa ¿no? no importa no importa si es de derecha no importa si es de izquierda de centro de derecha lo que sea desde el punto en el que separen deberían convertirse en escuelas de servicio público y hacer una gestión del carisma que les baste para tener siempre una buena carta que proponer y no simplemente un cupo que llenar en el tarjeto y ese sentimiento de desolación no solamente me reafirma mis convicciones anarquistas porque no es la primera vez que pasa hasta Pardo que fue el último voto que le di a alguien en la que andaba votar nunca antes o bueno mentira no nunca antes pero si en las últimas tres elecciones venía anulando mi voto porque no encontraba con quien y yo entiendo que hay que votar por el mal menor pero es que hay empresas que hay dos mares mayores esperando a salir y esa sensación de desamparo me reafirma a mi en la crisis de lo que necesitamos es reencontrar el propósito de las cosas ustedes pueden poner Transmilenio en Bogotá a 100 pesos que la gente se va a seguir colando si no siente que tenga sentido poner Transmilenio ustedes pueden prohibir el fútbol que la gente se va a hacer para la brava de golf y del básquet y del badminton porque ese no es el punto el punto es que la gente está encontrando un propósito para vivir y si las ciudades y los estados a través del servicio no son capaces de proveerse a las personas la gente va a seguir actuando en el sinsentido y desde el sinsentido y para el sinsentido van a seguir gobernando los que sea que se suban desde la ideología que se suban entonces la mente no ocultarles esperanza pero siempre nos queda la esperanza muchísimas gracias por venir a la hoy día a la hora gracias Gracias.